Hola oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuando me estén oyendo, mi nombre es Matías López Casas y en el podcast de hoy voy a tratar un tema que compete tanto a las juventudes como a los niños y a los adultos. Este tema es los body piercings y las infecciones. La relevancia de este tema radica en la popularidad que han ido ganando las perforaciones tanto en nuestra sociedad como en el mundo y en consecuencia del aumento de las consultas médicas por las complicaciones que éstas traen aparejadas. Para empezar les quiero contar que los piercings son perforaciones que se realizan en cualquier parte del cuerpo con el fin de agregar una pieza estética que en general es metálica. Por otro lado es importante saber que toda parte del cuerpo expuesta al ambiente está colonizada por una microbiota normal la cual está formada por diversos agentes microbiológicos. En función de esto es importante conocer la microbiota de diversos sitios donde pueden realizarse las perforaciones. Así las perforaciones que hoy considero van a ser las que se realizan a nivel de la oreja cuya microbiota está formada por estafilogobo colace negativo propineobacterium acnes, pseudomonas y especies de streptococcus. Aunque también se pueden encontrar alodiococcus otitidis y corineobacterium otitidis que hasta hace poco se consideraban como agentes causales de otitis medias pero se vio que pueden encontrarse también en el oído externo funcionando este así como una especie de reservoide de patógenos causales de estas patologías. Por otra parte el ombligo es otro sitio común de perforación y en esta zona según estudios realizados por 7 universidades de Estados Unidos se encuentran principalmente estafilogobus arios y especies de streptococcus. Para que se entienda la correlación les comento que la microbiota de una determinada región atómica está relacionada con las condiciones a las que ésta está expuesta y la realización de la perforación altera las condiciones normales de la zona propiciándose un entorno distinto el cual puede ser colonizado en mayor cuantía por bacterias que pertenezcan a la zona y se adapten o por bacterias que directamente no pertenezcan pero encuentran un nicho adecuado en esta zona para las nuevas condiciones. Así siendo tan variables los sitios de perforación y tan variables los microorganismos de la microbiota hoy les traigo una perspectiva distinta. Realicé así un estudio a pequeña escala en Quilmes localidad de Buenos Aires Argentina en el que estudio y analicé por un lado dos centros de realización de perforaciones populares de la zona a los que me voy a referir como centro A y centro B y por otro lado 10 personas que se realizaron perforaciones en alguno de estos dos centros. La hipótesis inicial consintió en probar que no hay relación directa entre el sitio de realización de la perforación y la posibilidad de aparición de una infección asociada a la perforación. Les comento las preguntas y respuestas que me dio cada centro. Como primera pregunta pregunté qué métodos de asepsia o esterilización utilizan previo a la perforación. El centro A respondió que usa guantes, barbijo y esterilidad de la aguja que luego se descarta y en la piel utiliza yodopodidona colocada con hisopo. Por otro lado B dijo que utiliza pervinox para limpiar la zona antes de perforar. La segunda pregunta involucraba qué maquinaria utilizan para realizar la perforación. A respondió que no usa maquinaria, solo la mano para realizarla, sin embargo aclaró que la pieza quirúrgica se esteriliza en autoclave que es un método físico de esterilización de tipo energético térmico ya que utiliza el calor húmedo dado por el vapor de agua a 121 grados. B respondió que utiliza una pinza y la pieza de acero quirúrgico para perforar. La tercera pregunta involucra si tenían alguna técnica específica para realizar la perforación. A respondió que su técnica se denomina freehand, mientras que B respondió que su técnica si viene a utilizar una pinza es muy similar al freehand. La cuarta pregunta involucraba qué cuidados le recomendaba el individuo post perforación y A respondió lavar la pieza una vez al día con jabón neutro en lo posible durante la ducha para mejorar la zona solo en ese momento. Hacer espuma con el jabón y sin mover la pieza dado que lo sucio está en la piel y no en el interior de la perforación. Enjuague y secado correcto con el papel descartable o hisopo y por último solución fisiológica o té de manzanilla que funciona como un desinflamante innatural o pervino sin coloro una vez al día por 30 días y evitar mover y no quitar la costra. Sin embargo B respondió que con cuidados como lavarse la zona con jabón neutro se enjuaga bien y recomienda la utilización de una crema llamada Clevosam Black Lion que también recomienda mover la pieza de perforación para que la crema penetre. La zona debe mantenerse limpia y la duración de los cuidados debe mantenerse durante 60 y 90 días. Luego preguntas similares a 10 personas distintas que se realizaron aritos en estas piercings en estos centros y las preguntas involucran el método asepsia por perforación, si sufrieron algún trauma en la perforación recientemente realizada, si cumplen los métodos de cuidado recomendados por su centro y si sufrieron una infección luego de una perforación y en qué sitio. Así nos encontramos que en base a esto la recopilación de datos es que 3 personas se hicieron aritos en el centro A de las cuales 2 sufrieron una infección, ambas en el lóbulo de la oreja. Por otro lado 7 personas se realizaron perforación en el centro B de las cuales 5 sufrieron una infección, sin embargo 4 de estas no cumplieron los métodos de cuidado adecuados y utilizaron por su parte pervinos incoloro. 3 de 4 de estas personas sufrieron un trauma y 2 en el ombligo por roce con la ropa y 1 en el cartillo de la oreja por contacto constante con el cabello con el mismo. La persona restante había sufrido la infección en el lóbulo de la oreja a pesar de haber revisado los métodos de cuidado recomendados, pero me informó que tenía la costumbre de toquetearlo intermitentemente, no siempre con las manos limpias. Así, como conclusión puedo decir que la hipótesis inicial fue probar que no hubiera una relación directa entre el sitio de realización de la perforación y la posibilidad de aparición de una infección asociada a la perforación. Y esto fue comprobado. Además concluyo que si bien hay bacterias que tienen cierto tropismo por ciertas zonas neoperforadas, la correcta asepsia pre y post perforación disminuye el índice de complicaciones asociadas. Y un dato no menor es que hay situaciones en que estas complicaciones pueden ser extremadamente graves desde pérdida de la anatomía normal, amputación de una determinada zona o incluso sepsis y shock tóxico. Por ende, como moraleja es importante evaluar la necesidad de lucir una pieza estética con las posibles complicaciones. Pudimos observar que estas complicaciones son frecuentes y no del todo predecibles. Entonces ante una perforación siempre chequen el sitio donde se la realizan y que cumplan las medidas básicas de sanidad y esterilidad. Y además que cumplan con las medidas asépticas recomendadas evitando traumas para así poder lograr una corazón estitosa. Desde ya, muchas gracias.